La noche es buena para nosotros La selección de cobró el terreno de juego de Tabasco Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar Bailando apretados, bailando pegados Bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados Bailando dos corazones en esta canción de amor Y yo me iré contigo, donde quiera que sea Donde me lleve el barco, la corriente, la marea Donde hay que quedarse por tu risa, por tu espera Yo me iré contigo, donde quiera que sea En tu boca sin un sol, yo me pierdo en mi mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar Bailando apretados, bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados Bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor En el presente desde el pasado nos conocimos y nos aliamos Desde otras vidas, desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos Desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo Bebo la fuente de tu alegría Y tú y yo nos amamos 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 Bailando apretados Bailando pegados Bailando pegados Bailando pegados